Y con todo ello lo que pretende el ayuntamiento es poner en valor e intentar que nuestros agricultores saquen un rendimiento, un valor añadido a ese producto. Intentar, como ya estamos haciendo, ponernos en marcha hacia una denominación de origen, un tipo de marchamo de calidad que le dé ese valor añadido a la calidad contrastada que ya tiene la legumbre mágica, esta que se cultiva en nuestro pueblo. Y haciendo valer el dicho que corre desde hace muchos años por nuestra comarca, que hace referencia a la calidad de nuestros garbanzos, que dice que gente buena y honrada y garbanzos mantecosos en Valencia del Ventoso.